Las tres están triunfando. Ayer, nos enteramos que Britney Spears era libre de la tutela de su padre luego de 13 años de intensas batallas legales. Por otro lado, Paris Hilton se casó con Carter Riem y ahora Lindsay Lohan reaparece en un nuevo promocional de Netflix junto a la estrella de Glee, Cordova Street. Netflix compartió la primera imagen de su película Christmas in Wonderland, la cual llegará en 2022 y en ella vemos a la actriz con ropa navideña, junto al actor Cordova Street. Ambos protagonizarán la cinta que se espera sea lanzada en la plataforma de streaming. Christmas in Wonderland es una película especial para la actriz y celebridad estadounidense, pues significa el regreso como protagonista en una cinta, luego de que anteriormente realizara cambio o uso pequeños papeles en otras películas. La película fue anunciada por primera vez por Netflix durante este verano, específicamente en mayo, al compartir un tuit en el que decía que la también cantante protagonizará una nueva comedia romántica sobre una heredera de hotel. Lindsay Lohan protagonizará una nueva comedia romántica sobre una heredera de hotel recién comprometida y malcriada que se encuentra al cuidado de un apuesto propietario de una cabaña obrera y de su precocija después de sufrir una amnesia total en un accidente de esquí. Compartió. La película será dirigida por la ganadora de FIFA, Janine Damien, a Christine McWaltz, J.T. Malley, y fue escrita por Michael Damien, su esposo y compañero de guión, así como los escritores Jeff Barnett, Héroes, y Ron Oliver, Operación Christmas. ¿De qué trata Christmas in Wonderland? En el tuit que compartió Netflix, se encuentra parte de la trama que se desarrollará en la historia que verá la luz posiblemente veremos en la Navidad de 2022. Después de sufrir amnesia en un accidente de esquí, Sierra es acogida por un padre soltero y aprende el valor de la bondad y el amor. Netflix aún no ha anunciado formalmente el nombre oficial de la película. Sin embargo, la mayoría de los listados de producción indican que la película de Navidad de Lindsay Lohan se llama Christmas in Wonderland. ¿Cuándo ver la nueva película de Lindsay Lohan? La producción estaba programada para comenzar a partir del 8 de noviembre y durará más de dos meses con la finalización programada prevista para el 15 de diciembre. El rodaje tendrá lugar en Salt Lake City, UTA. Eso aparentemente se confirmó con el lanzamiento de la captura de pantalla anterior. Por supuesto, hay mucho que esperar esta Navidad con la lista de Netflix encabezada por personajes como The Princess Switch 3, Robin Robin y Acastle for Christmas. Con estas fechas de producción, es casi seguro que podemos esperar que la película navideña de Lindsay Lohan llegue en 2022, aunque se sabe que Netflix permanece en las películas por más tiempo. Gracias por ver el video.